¡Familia, regresamos y estamos en el bloque de Hexatrón! Con Karina Nieblas, expulsada el viernes pasado de esta competencia colosal. Karina, bienvenida a la civilización. Gracias. ¿Cómo te sientes? Pues, no sé, como que tengo sentimientos encontrados de que quiero regresar, no sé, quiero ver a mi familia, pero estoy feliz. Dentro de todo. Llegamos y vimos las piernas de Karina. Por favor, si pueden observar. Esta mujer dio todo. Entregó hasta sus rodillas completas en la competencia. Esto es solo Hexatrón, ¿no? Eso fue solo Hexatrón, Karina. Sí, solo Hexatrón. Tremendo, ¿no? Los golpes, el nivel de deporte que ustedes practican es inimaginable. Sí, es que no puedes dejar llegar y decir, no, no quiero pasar por aquí porque me voy a raspar. Claro. O sea, ya vas con todo y tienes que correr, tienes que brincar, tienes que... Karina, tú eres corredora. Mucha gente que ve Hexatrón dice, a ver, ok, tú eres una campeona, orgullosamente mexicana, pero la experiencia de estar en Hexatlón es muy diferente a lo que hacías antes. Sí, es totalmente diferente. O sea, sí, yo corría maratones, medios maratones, montañismo y dices, bueno, tienes mucha resistencia. Condición, claro, tenías. Exacto, tenía mucha resistencia, pero la verdad es que ahí sí te pesan las piernas por la arena, no puedes correr como quieres correr. Entonces dices tú, no, soy demasiado lenta aquí, ¿qué me está pasando? Pero realmente es diferente, o sea, se ve muy sencillo tal vez en la tele, pero estando ahí, de verdad, no. Miren nada más, miren nada más. Karina, estamos viendo ahí algunas imágenes de tu participación. Ahora, ¿qué es lo que más vas a extrañar de Hexatlón? Ay, lo que más voy a extrañar de Hexatlón, yo creo que van a ser muchas cosas, pero más que nada yo creo que la convivencia con mis compañeros. Se llevan muy bien, ¿verdad? Perdón que estemos de rojo. Ya me quiero ir de aquí. Se está lavando la playera azul, pero de verdad, muchas felicidades. Ya me quiero ir de aquí. El equipo azul está muy fuerte. Sí, van con todo ahorita. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Pues obviamente alguien del azul. ¿Quién sería? Yo me iría, yo creo que por David, por la bestia. Sería entre David, bestia y Keno. De los niños. De las niñas. De las niñas, yo sé que Sol está muy fuerte, pero también a cómo van las nuevas, o sea, Cassandra está ahorita también en un fire, Tanori la está dando con todo y Lili es bastante rápida, entonces sí está... Ahora Lau te preguntaba qué vas a extrañar de hexatlón, pero ¿qué no vas a extrañar de hexatlón? ¿Qué es lo más difícil y complicado de estar en una competencia tan complicada? Lo que no voy a extrañar de hexatlón, pues yo creo que los raspones, los muretes que te haces todos los días, o sea, te disque curan una y ya valió porque regresas a otro circuito y se te vuelve a abrir la herida y todo. Las lesiones también, bye. Y la comida, no. Un aplauso, tenemos unos caquitos para ti ahorita si nos acompañas en nuestra casa, por favor. Un aplauso para Karina, que lo hizo maravilloso. No, Karina, no se lo pierdan. ¡Gracias! Gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Gracias!